Por la autopista Medellín-Bogotá circulan a diario más de 4.000 vehículos, aunque en algunos tramos alcanza los 18.000. Hoy algunos concejales advierten que la prioridad a la construcción de las autopistas para la prosperidad podría restarle recursos al mantenimiento de la Medellín-Bogotá, que desde 1978 es conexión con el oriente de Antioquia y el centro del país. La autopista Medellín-Bogotá no aparece como prioridad del gobierno nacional, ni en las autopistas de la cuarta generación, ni en ningún proyecto de la ANI, y eso nos preocupa porque puede suceder lo que le está sucediendo actualmente a Palmitas. A Devimet, concesión encargada del mantenimiento y administración de la autopista Medellín-Bogotá entre Medellín y Puerto Triunfo, le parece necesaria la construcción de más carriles por la alta transitabilidad de la vía. Se ve muy restringida por el tránsito de camiones y no disponer de terceros carriles en ascenso. Consideramos que el paso inmediato debería ser construir terceros carriles en ascenso y pensar simultáneamente en la construcción de una segunda calzada a través de la figura de par vial. En la actualidad se invierten 55 mil millones de pesos en la rehabilitación de 12 puntos críticos por inestabilidad entre Santuario y La Leticia. Asimismo, se adelanta la construcción de siete puentes, tres de ellos peatonales, y se tiene presupuestada la inversión de 168 mil millones de pesos para la doble calzada entre Marinilla y Santuario.